entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Vamos a conversar en este momento vía Zoom con Josué Peña Fiel, él es estudiante ecuatoriano en Ucrania. Josué, ¿Cómo estás? Muy buenos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por permitirme estar en este programa. Josué, cuéntanos rápidamente cómo cambió desde ayer a hoy la vida en ciudades ucranianas como las que en las que tú estás. Pues en este momento el cambio ha sido demasiado brutal, las personas se encuentran muy bueno, asustadas, están entrando en pánico, porque el cambio fue demasiado. Hubo un cambio a las cuatro de la mañana exactamente para ser precisos, y nos despertó a todos, los que estaban durmiendo, los que estaban trabajando, los que estaban haciendo diferentes actividades, fue un cambio demasiado drástico. ¿Qué fue lo que les despertó? Eh, oían eh, bombardeos, o eran las alarmas que que prendía la la autoridad para alertar sobre este ataque. Primero fueron las bueno, los bombardeos, después fue la alarma. Ya, y este, tú te encontrabas dormido, me dices. Correcto, yo me encontraba dormido y primero fue la bomba la que me despertó. ¿Dónde estás en este momento? Yo me encuentro en estos momentos en Kiev, ya que nos han recomendado la bueno, las embajadas de cancillerías que permanezcamos en casa, ya que ahorita las zonas para poder bueno, dirigirnos hacia el este, que es Polonia, que es una zona más segura, pues, todo se encuentra saturado y no podemos ingresar por ese medio. Ahora te encuentras en una vivienda, sé que muchos ecuatorianos hablaba ahora de mañana con la hermana de una chica que estaba también estudiando en una de las ciudades ucranianas, no en Kiev exactamente, pero que estaban dirigiéndose a búnkers bajo tierra para poder resguardar su vida de los ataques. ¿Ustedes han tenido que hacer eso? En este caso, de manera personal, bueno, yo no he tenido que hacerlo, en Kiev, por el momento, pues, la situación se ha ido calmando poco a poco desde que empezó en la mañana, únicamente se entró a una ley marcial que ya fue estipulada y toque de queda, no se puede salir después de las diez de la noche, hasta las siete de la mañana, y aparte de eso, pues, las universidades, por lo general, han proporcionado a la mayoría de estudiantes, bueno, direcciones de búnkeres cercanos a sus localidades o donde ellos viven. En mi caso, pues, tuve que preguntar directamente para que se me proponga esta información, ya que no se me fue enviada directamente. Y ahora, ¿cómo cómo está actuando el gobierno con ustedes en este momento? Desde hace como dos semanas que empezaron, pues, estos rumores sobre la posible invasión rusa a Ucrania, aunque empezamos con las entrevistas, ¿no? Los medios de comunicación a la gente que vive allá, a los ecuatorianos que están allá, y nos decían que de cierta forma han vivido ya mucho tiempo con este, esta amenaza de Rusia, más de ocho años que han estado con la misma amenaza de que invaden, no invaden, y que eso como que un poco les bajó la guardia a todos. ¿Tú crees que debieron estar mejor preparados? Porque el gobierno ecuatoriano estaba desde hace unas semanas diciendo si querían los ecuatorianos regresar de manera segura, y muchos de ustedes no lo hicieron. En este caso, el gobierno ecuatoriano comentó que si querían regresar, pues lo hicieran, que no era obligatorio, pero era una recomendación. Ahora, el gobierno propuso o dio o se dio a conocer que había un plan para poder, en caso de que los ecuatorianos estuviéramos en problemas, sucediera lo que estaba sucediendo en este momento, un plan de exigencia, pero lo que yo acabé de comentar hace unas horas con cancilleres, diputados, que me he informado, he visto YouTube, he visto todas las redes sociales que se pueden ver hasta el momento, de la información que se ve, y únicamente dicen que están esperando la autorización, el protocolo, de otras entidades, es decir, el gobierno ecuatoriano en sí no puede proporcionar un protocolo autosustentable por sí mismo, o está esperando el análisis también, de otras entidades internacionales, que también están en este caso, pero como ecuatorianos, como pueblo ecuatoriano, debían estar, ya van dos semanas, que no se han pronunciado, tenemos información que ya fue, bueno, que ya se hace mucho, y pues. Ahora, José, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Porque entiendo que muchos estudiantes, como está tomada gran parte de la frontera, por los rusos que están atacando, pues, hay problemas también para circular por tierra, los lo también en el aire están los vuelos cancelados, ¿cuál sería la alternativa? Porque entiendo que muchos de ustedes, como estudiantes ecuatorianos, en Kiev y en otras ciudades de Ucrania, no tienen visa Schengen, y para poder llegar a un país europeo y de ahí tomar un vuelo hacia Ecuador, pues tendrían que tener esta visa, según me explicaba el familiar de otro estudiante que está en Ucrania. Sí, en este caso, pues, muy lamentablemente, bueno, hasta esta hora de la, bueno, de la tarde o noche, que ya es Ucrania, pues, todos los aeropuertos que por lo general tengo entendido, no están trabajando y pues, así que es más recomendable que los ecuatorianos puedan salir desde Polonia o desde algún otro país que no sea Ucrania. Ahora, la recomendación que se brinda para todas las personas que me han comentado, es que si es que se va a la frontera de Polonia, se tiene quince días sin visa Schengen, ya me lo supo comentar el canciller de Quito, directamente, de la embajada, hablé con él. Juan Carlos Holguín. Correcto. Me supo comentar que tenemos quince días para poder estar en Polonia, pues, para tomar un vuelo, pero en este caso, no supe o no me supieron argumentar acerca de de qué o de cuánto fuera si es que Ecuador cubriría este gasto o no lo cubriría para el retorno. Ustedes no saben todavía si es que el país va a cubrir con los gastos de movilización de ustedes. Correcto. Bueno, este, la información que ha dado el canciller es que se están abriendo digamos carriles humanitarios, vías humanitarias para sacar a los ecuatorianos de allá, pero obviamente me imagino que hoy ha crecido esa desesperación por salir. ¿Cómo estás tú? ¿Quieres salir de Ucrania lo más pronto posible o estás tranquilo? Como cualquier tipo de persona, yo ya quiero salir de aquí. Es una situación muy alarmante para mi persona, eso lo digo de manera muy personal, pero me mantengo calmado, ya que si es que entro en pánico, o digo además personas que entren en pánico, pues eso lleva a histeria y pues no es bueno. Así que permanecer calmado, pero igualmente atento acerca de cualquier situación que llegue a pasar. Josué, te agradezco muchísimo por darnos estas declaraciones desde Kiev en Ucrania, sé que eres estudiante y seguramente tu familia en Ecuador estará también muy preocupada y y anhelando tu pronto regreso. Esperamos que las autoridades y estaremos pendientes de informarlo también, las autoridades hagan lo suyo desde Ecuador para generar esos caminos humanitarios, por donde puedan los ecuatorianos salir, tengan o no tengan una visa Schengen, porque eso se trata de un momento crítico. Te agradezco muchísimo Josué y la mejor de las suertes, esperamos verte pronto. Hasta luego. Agradecemos a Josué Peña Fiel, él es estudiante ecuatoriano en Ucrania.